Chisachi, los mariachis En efecto, también Cuidado, cuidado, ya no se muere Ahora sí me muero, ahora sí me muero Ahora sí me muero, siempre siento ¿O no? ¡Ay! ¡Se! ¡No! ¡Se murió mi mouse! ¿Qué? ¡Se murió mi mouse! ¡Se murió! ¡No hace nada! ¡Se murió! ¡What the fuck! Por eso te das click en vez de... Me convertí... Sí, por eso te das click, pero no, no, no se mueve, espérate Uy, voy en medio, voy en medio, voy en medio Va, voy, voy, voy ¡Ay! ¡Qué mamá, bichos! Quise tirar esa mano Bien, 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 la mata ¡Va a ver, sí me agarró! ¡Ah, sí! ¡Ah, mi modo! Bueno, le sacamos flash, está bien ¡Sí! ¡Se muere, Pablo, se muere! ¿Yo? ¡Sí! ¡Ah, te lo vas a coger! ¡Alguno! ¡Bien! ¿Ves que vi que el otro está arriba y dije, ha, me puedo ir por abajo? ¡Ritmo! ¡Por todos! ¡Un besito! ¡Maná, maná! ¡Cómetelo, monito! ¡Me more, me more! ¡Fuck no, morí! ¡Ahí está! Y que cabrón y flashea el mamabicho para que no me maten a la torre Espero que sea un flash Al menos Contesa monito que me voy Lions de arma Mata Kraken Mata Kraken o ok Llegó 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 Están a 5 pasos otra vez Yo estoy 10 pasos adelante Pégale 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 No 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 está este wey Va ahí, ¿verdad Palma? Está en el miss Se va a poner el guardo en el dragón Ahí está Márate No tenemos nadie abajo ¿No podía ser? Sí, el muerto sí Va Debe estar el dragón de James James apareció Cuidado Ya no nos vamos a hacer los dos Sí, 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 sí Yo no lo quiero el que sea Quédale el negocio Tengo Among Us abajo y James también Among Us Sí es Among Us Sí Among Us Sí Among Us Está, está, está abajo De hecho, sí parece un Among Us La matamos, ¿eh? Viene por ahí, viene por ahí la mumia Viene por ahí la mumia Matamos al que sea Se mueren los dos Voy por el medio Hay 3 Hay 3 Dale, ustedes pueden Ustedes pueden Uy buena También se muere, también se muere, también se muere Buena Tiran, tiran ¡Eso! Esta es... No, no la tomamos ¡Sí! ¿Nos toman mid? Oh, sí, nos toman mid Se va, se va No se va Si no se va, se muere No sé si lo mato Pues tampoco No, no, acá se vamos a tomar Bueno, le saqué el flash Bueno, yo creo que sí, ¿eh? Sí, tumbamos abajo Sí, Tristana tumba rápido Yo tumba arriba Le puedes tirar la E a la torre Corre, corre, corre ¿Se meta solo? Creo que sí ¡Gana, Pablo! ¡Buena! Voy de nuevo, ¿eh? Salve a un Johnny Estoy bajando, estoy bajando Dale, Pablo, a este, enano Ahora agarra a este Y le bailas así ¡Qué tóxico! ¡Qué tóxico! No, solo es Minion No vale ¡Venga, Minions! ¡Corran! ¡Corran, corran, corran! ¡Vámonos, amiguitos! ¡Láncele ley, Pablo! ¡Lé! ¡Ya te la tengo! ¡Sí, Pablo! ¡Lé! ¡Poblé! 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 ¡Mestuneado! 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 ¡No, no, no! Lo entendí Tengo uno abajo y arriba hay dos ¿Qué le pago? ¿Cambiamos de lanes ahora? Ahora yo estoy en... Mira, ustedes vos ¡Ah! Eh, le bajé para que estáis ¡Me ilegí! Gracias por ese follow, amigo Thank yous Ah, Carme Stun Si No, madre Te mamo Chepal 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 Casi nos exageramos en esa muerte Parmealo, parmealo Listo Parmealo Ah, me mata No te preocupes, él está muerto, no lo sabe todavía No, es mi guardia Ahí se me fue O tal vez no Dice que volvió Ya me sentí mal por el buen hombre Yo no Ni yo porque luego te va a ir tan así Me meto, me va a verga Bien, eh, pensé que íbamos a perder Yo también Menos mal que nunca perdí la fe Exactamente, es lo único que se pierde Dicho puerco Le daremos al Lions Por no perder la fe de nosotros ¿Perder qué es eso? Oh mira, amas Contesta Ah, no me dieron nada, vale, ñongo Véjense, ñongo Ay, ay, a mí nunca me da nadie nada Gatito Cachondo ¿Qué tal, gatito Cachondo? Muchas gracias por ese palo Y en efecto fue Jake Y Jake mintió porque yo le decía No, ahí se llama gatito Cachondo Se hizo una cuenta de Johnny adicional para Se puso gatito ¿Por qué me da un fragmento de maestría? Porque tuviste, ya tenías fragmento, ¿no? Ya tenías con Warwick 6 ¿Por qué me da un fragmento de maestría? All right